Fuerza Informativa Teleantioquia Este es el punto con mayor potencial electoral de Medellín. Sí, es bueno uno madrugar para que le pueda tocar de las primeras y de todo. No puedo votar porque supuestamente no hay ninguna mesa de votación. Voy a la mesa que me corresponde votar y me dicen que no, que el número mío no está y se saltean tres cédulas. La personería de Medellín invita a denunciar cualquier irregularidad que se presente en esta jornada. Si algún ciudadano tiene alguna denuncia contra este proceso electoral, lo puede hacer directamente en las oficinas o en los mismos puestos de votación donde hay ubicado de Ministerio Público. Recuerde que hasta las cuatro de la tarde estarán abiertas las urnas para que usted ejerza su derecho al voto. El servicio de Metro y Metro Plus es gratuito hasta las seis de la tarde.